Hola que tal amigos de Mundo Inmobiliario, como siempre saludándolos, bienvenidos sean ustedes a su canal Hoy les vengo a mostrar un hermoso terreno de 2.500 metros cuadrados Nos encontramos en la carretera del Partidor Vial Que se ubica muy cerca de lo que es el Soriana Cocoyoc Este ejido de Cocoyoc son 2.500 metros cuadrados Aproximadamente este terreno tiene 30 metros de frente por 83 de fondo En este momento, ahorita lo están usando o lo están aprovechando para una huerta de limones Quiero que vean que precioso se ve todo esto Aquí tenemos lo que es una olla de agua y tiene su sistema de río Por acá, en esta parte, todavía los ejidos son de riego Entonces cuando llega el agua, este sistema lo que hace Bueno, almacenan agua para que puedan regar los árboles O para el proyecto que ustedes quieran si es para sembrar Este terreno está ideal ya sea para vivero o para algún tipo de restaurante Porque les digo, es totalmente comercial Ahorita tienen una huerta de limones Que es el uso que le están dando Es un terreno de régimen ejidal Son 2.500 metros Y aquí abajo les deben estar apareciendo los números telefónicos De nuestros asesores inmobiliarios Para que ustedes, el día que gusten Puedan agendar su cita También los invito a que visiten nuestra página de internet Ya que estamos subiendo contenido muy interesante como este Y estamos subiendo también ranchos, parcelas, casas Terrenos pequeños, terrenos grandes Pero hoy les estamos mostrando Este terreno de 2.500 metros cuadrados Como les comento Es por el momento Una huerta de limones Pero estamos totalmente a bordo de carretera Es un terreno Que está entre la carretera de Huastepec Y la carretera de Cocoyoc O la carretera de Cuauhtla-Cuernavaca Para los que ubican Es la carretera que va A Cuernavaca por el Cañón de Lobos Y estamos muy cerca Les comento De lo que es el Soriana Cocoyoc Y esto es ejido de Cocoyoc Nuevamente Los números telefónicos Para que ustedes puedan agendar su cita Y me digan Arturo Quiero ir a ver el terreno que está A bordo de carretera Es una zona que está creciendo mucho Desde que pusieron el Soriana Y en esta carretera Hay varios restaurancitos Que es lo que se está Dando mucho por acá También este terreno Pues lo pueden usar Como Para otro proyecto Ya sea que un ranchito Una hacienda O para que ustedes hagan unas cabañas También tenemos El de al lado El que tiene El que tiene la nave industrial También lo tenemos a la venta Les dejo el enlace del video Para que ustedes lo vean Y ustedes me puedan decir Arturo Me interesaría Adquirir los dos terrenos Este terreno amigos Me van a preguntar ustedes Arturo ¿En cuánto está Este terreno? Lo vamos a dejar A 2300 El metro cuadrado Aquí abajo Les voy a dejar El monto completo Por si ustedes quieren Venir a verlo Estamos Atendiendolos El día que ustedes gusten Solo es cuestión De marcarnos Y decirnos Arturo Queremos ir a ver Ese terreno Tal día Nosotros nos ponemos A sus órdenes Así es que amigos Terreno totalmente comercial Terreno sobre carretera Les comento Nuevamente Régimen ejidal Es una zona En crecimiento 2300 En metro cuadrado Así es que Esto es lo que les vine A mostrar el día de hoy Recuerden que el mejor momento Para invertir es hoy Se despide su amigo Y asesor inmobiliario Arturo MT Nos vemos Y asesor inmobiliario